Y esta noche agarra a tu pareja se llama, se titula, la cumbia de los teclados en Internacional Gushes Vamos a bailar de las cumbias electrónicas Agarra a tu pareja ¡Ahí va! ¡Astrucción de inquieta! 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 ¡Hasta la tumba! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Astrucción de inquieta! 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 ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Astrucción de inquieta! Pichamaco, el que es sabroso Tepetitla, Tlaxcala, Paracrucito, Bibi, Andy, chicos, del barrio, Amy, Adien Luis, Cayo Mips El imaginante dice Vamos a bailar Vamos a bailar Sopra caballeros de la noche Deparen el smile Para la ranita Y la tiaplita Pachones de la loma Para Pachones de la loma Dios adecente Cumbia Vamos a bailar Los nombres de aquí, más o menos de allá Esto no es el vuelo Chapo Boles Y esto es la cumbia Quereñas Echa en Toluca Sanda Úrsula Chingonchia Por el día Báile de chamaco Báile de chamaco Báile de chamaco La canción La canción Báile de chamaco Báile de chamacao Báile de лес Báile de chamaco Concento de Forever Y eres la que viene el amanejito Ajá Se va la cumbia Ya Llegó la presa de grosura Leti Chino Ángel Eddie Santanita Charmi Vinulco Ya presente Octor Kian El Diablo de Toluca Efects Onidero